Te amaré Te amo y te querré A pesar de nuestra situación Fui cobarde y no supe comprender Que se iba a pique lentamente nuestra unión Te amaré, te amo y te querré Aunque tenga que tener un poco más Te puntillas, tu ausencia vestiré Y a la ruleta del futuro apostaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Pues el mundo aún está en su lugar Pero si revienta a tu lado quiero estar Solo quiero dejar claro ante ti Que no es fácil hablar de amor así El amor siempre casa con honor Que error, amor mío, que error Te amaré Te amaré, te amo y te querré Y a las calles se lo pienso gritar Por orgullo te dejé marchar Pero te juro que te volveré a encontrar Te amaré, te amaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Te dejaré apagar de un soplo el sol Y mi piel se tostará en tu calor ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Le robamos canciones a cualquier gorrión Optimistas pensamos que se empieza a vivir Y que esta vida no tendrá jamás, jamás mi fin Te quiero con locura y te quiero, sí Te quiero con locura y te quiero, sí Te quiero con locura y te quiero, sí Si de pronto soñamos es porque somos dos Si morimos uno un poco es gracias al amor Y entonces pensamos con tristeza pues Que pronto nos vendrá, vendrá, vendrá el fin Te quiero con locura y te quiero, sí Así Te quiero con locura y te quiero, sí Te quiero con locura y te quiero, sí Te quiero con locura y te quiero, sí Te quiero por locura y te quiero así. Te quiero por locura y te quiero así. Amores se van marchando, como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero quién los sabe cuidar. El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprietan mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los quince años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca nahucada? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar. Amores se vuelve así. Que hay que hará y sembrar, míralo al caer la tarde Que no lo vengan a pisar, quien no escribió un poema Huyendo de la soledad, quien a los quince años no dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya Quien no usó ese recuerdo, de una barba, de una hófraga Amores se van marchando Es la hora, yo confieso y confieso a mi manera Al oído del que escucha la verdad de mis miserias Es la hora, yo confieso y confieso a mi manera Al oído del que escucha la verdad de mis miserias Confieso haber corrido sobre caminos de hierba Sin mirar alrededor donde, donde la tierra se agrieta Y confieso sin temor, que el orgullo y la soberbia Han sido mi rocinante, mi montura, mis espuelas Es la hora, yo confieso y confieso a mi manera Al oído del que escucha la verdad de mis miserias Confieso haber mentido a quien la verdad pidiera De no haber vestido al pobre por, por no mirarle siquiera Y confieso mis errores, porque mi final se acerca Y le tengo miedo a todo, el último acto llega Y le tengo miedo a todo, el último acto llega Lo confieso, lo confieso, como puedo a mi manera Llegó sin permiso La estrella de pantalla La que antes era solo luz Cayó de repente Desde el azul del mundo El corazón se me encogió Ahora ya sé Donde te escondes Ahora ya sé En donde habitas tú Pero no sé El por qué has venido de nuevo Aquí, a mi jardín Porque a mi Se me ha caído Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mi Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé Ahora no sé ¿Qué hacer contigo? Voy a hacer contigo Voy a agarrarte Voy a agarrarte Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque a mi Se me ha caído Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro mundo Aquí En mi jardín Ahora ya sé Donde te escondes tú Ahora ya sé En donde habitas tú Pero no sé El por qué has venido de nuevo Aquí A mi Jardín Porque A mi Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque A mi Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé Ahora no sé ¿Qué hacer contigo? ¿Qué hacer contigo? ¿Qué hacer contigo? Voy a agarrarte Voy a agarrarte Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque a mi Porque a mi Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro tiempo Aquí En mi Jardín Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona Esa niña Si no Esa no soy yo Yo no soy esa Que tú te creías La paloma blanca Que te baila el agua Que ríe por nada Diciéndose a todo Esa niña Si no Esa no soy yo No podrás No podrás Presumir Jamás De haber jugado Con la verdad Con el amor De los demás Si en verdad Si en verdad Me quieres Yo ya no soy esa Que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre horas Encuentra la playa Esa niña Si no Esa no soy yo Pero si buscas Tan solo aventuras Amigo pon guardia A toda tu casa Yo no soy esa Que pierde esperanzas Piénsalo ya No Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona Esa niña Si no Esa no soy yo 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 Siempre hay un sueño Que hace olvidar Noches en blanco De soledad Siempre hay un refugio Junto al calor Para guardar Una ilusión Déjame 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 Soñar Déjame Tengo Que llegar No quiero Quedarme Atrás Los sueños Son míos Déjame Soñar Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar Siempre habrá tiempo para esperar promesas y cartas que nunca llegarán Siempre quedan días para llamar a falsas puertas que nunca se abrirán Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar Déjame, déjame soñar, déjame, déjame soñar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar Si su estrella se ha perdido, robo a otra y dásela Yo te ruego que la quieras, la aceptes como es Es un astro, un celero, una lluvia hecha deseo por caer Ayúdala, pon un sol en su ventana, jurale que antes de ella el placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas, miétele cuando le hablas, ayúdala Y no te pares de ella, ya no tiene veinte años, aunque hablándolos parezca Sus ojeras maquilladas son azules como el alba Jamás dejes de amarla, en su mundo búscala Si su estrella se ha perdido, mata otra y dásela Yo te ruego que la quieras, la aceptes como es Es un astro, un celero, una lluvia hecha deseo por caer Yo te ruego que la quieras, la aceptes como es Es un astro, un venero, una lluvia hecha deseo por caer Yo te ruego que la quieras, la aceptes como es Es un astro, un venero, una lluvia hecha deseo por caer Su piel color aceituna Dicen que de buena cuna, en la mirada una duda Así fue mi tercer amor Su cuerpo era pequeño, revoltoso en su sueño Granadino fue su techo y mora su condición El primer beso un fracaso, el segundo un ocaso El tercero no existió, así fue mi tercer amor Decía gustarle el campo, pero vivía en el asfalto Poco después se casó, así perdí mi ilusión Así fue, así pasó Mi tercer amor Responderé que no Su piel y mi piel Su piel y mi piel Nunca se llevaron bien Nunca se llevaron bien Así fue, así pasó Mi tercer amor Responderé que no Responderé que no Era ya cuestión de honor Quiso estudiar tres carreras Solo acabó la tercera Y enseguida la olvido Así fue mi tercer amor Soñaba ser vagabundo Y descubrir todo un mundo Pero equivocó su rumbo Y en la ciudad se quedó Cada hora que pasaba Con las manos agarradas Ensayaba la llegada De pronunciar el adiós Decía gustarle el campo Pero vivió en el asfalto Poco después se casó Así perdí mi ilusión Así fue, así pasó Mi tercer amor Responderé que no Su piel y mi piel Su piel y mi piel Nunca se llevaron bien Nunca se llevaron bien Así fue, así pasó Así fue, así pasó Mi tercer amor Responderé que no Era ya cuestión de honor Así fue, así pasó Así fue, así pasó Mi tercer amor Así fue, así pasó Mi tercer amor Su piel y mi piel Nunca se llevaron bien Así fue y así pasó Mi tercer amor Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Y cuando me acaricias Se quema el fuego Aún es tan temprano Nos queda tiempo Amor no marches Que tengo miedo Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Nos marcharemos lejos De nuestro pueblo Tendremos una casa De lluvia, amor y fuego Por favor no marches Me quedaré en silencio Y destruiré la casa Me quedaré en el pueblo Olvida lo que dije Amor, te quiero El sol está naciendo Murió mi sueño La vida y las gentes Se están vistiendo Y tú tienes que irte Con todos ellos Te esperan tus amigos El campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado Tú sabes que Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Mañana me iré despacio Sin dejar ninguna huella Pronto levantaré el vuelo Como hicieron las cigüeñas Mañana abriré cadenas Que mi cuerpo han arrastrado Pronto rasgaré la seda Que pusieron en mis manos Mañana 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 Pagará mi sombra Para quien la sienta Pero mañana Dejaremos puesto Para quien lo quiera No quiero palabras No quiero palabras de consuelo Ni falsos llantos de un duelo No quiero sonrisas a mis espaldas Las cosas de frente Cara a cara No hay nada que ocultar Pero mañana 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 Va a dar a mi sombra Para quien la sienta Pero mañana No hay nada que os va a dar a mi sombra De un duelo no quiero sonrisas a mis espaldas, las cosas de frente, cara a cara. Yo no tengo remedio, soy un caso perdido desde que nací. Vive tú a tu manera, la que más te convenza, olvídate de mí. Soy un caso perdido desde que nací. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me justo así. Yo no tengo remedio, soy un caso perdido desde que nací. No me vendes favores, no te tires farores delante de mí. Soy un caso perdido desde que nací. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me justo así. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me justo así. No, amigo no, en mi vida no te metas, no, no, amigo no. Soy un caso perdido desde que nací. Cada uno en su rincón. Soy así y soy feliz, amigo por favor. Yo no tengo remedio, soy un caso perdido desde que nací. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me justo así. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me justo así. No, amigo no, en mi vida no te metas, no. No, amigo no, no, amigo no, cada uno en su rincón. Yo soy así y soy feliz, amigo por favor. Yo 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 soy feliz, amigo por favor. Gracias por ver el video. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad, se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y buscó senderos entre las montañas que van al mar, quedan al mar. Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar, sin parpadear. Nadie lo llamó, nadie sintió su callado adiós. Un adiós al mundo, a gentes y calles, y a la gran ciudad. Solo yo la sombra, envuelta en nieve, te sigo en tu caminar. Mirando hacia el mar, un hombre marchó, sin nada que dar. Las palabras que pueda cantar o escribir, no son bastantes para decir lo que allí vi. Hombre de triste figura, porque a las aguas fuiste a vivir. Si yo era tu sombra, si yo estaba allí, quería vivir. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad. Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y buscó senderos entre las montañas, que van al mar, quedan al mar. Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar, sin parpadear. Un hombre marchó, dejó la calle, dejó la ciudad. Un hombre marchó, dejó la calle, dejó la calle. Sentado en tu sillón La silenciosa e indulgente Que quiere ser sincera Huyendo de la gente Hombre aprende a soñar Escúchame Sé de un lugar En donde el sol no te hará mal Si de mi mano te vas En donde el sol no quemará Si de mi mano te vas Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Y no dudes más Desde tu viejo sillón La noche en el corazón El cuerpo como un bordón No sabes creer ni en Dios Hombre haz cantar a tu voz Desde tu indiferencia Silenciosa e indulgente Que quiere ser sincera Huyendo de la gente Hombre aprende a soñar Escúchame Escúchame Sé de un lugar En donde el sol no te hará mal Si de mi mano te vas En donde el sol no quemará Si de mi mano te vas Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Y no dudes más Quise hacerte una canción Yo que no supe escribir Ni mi nombre en una ermita Quise hacerte una oración Pidiendo sin humillarme Olvidando aquel esfuerzo Cuando quise levantarme Canciones a mi manera Escucharás día a día Canciones que lleva el viento Por su torpe melodía Yo quisiera explicar Lo que cuesta una sonrisa Cuando se pone el lugar De una lágrima marchita Tres estrofas, nada más Ladronas de medianoche Nunca podrán ayudarte A contarte mis razones Canciones a mi manera Escucharás día a día Canciones que lleva el viento Por su torpe melodía Canciones a mi manera Canciones a mi manera Escucharás día a día Canciones que lleva el viento Por su triste melodía ¡Gracias! 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 guardaré en mi desfaz prisionera, prisionera carteleros no tendrán pasillo blanco de mi infancia donde jugué túnel de alta vigilancia me marcharé sobra la hoja, quitasla, en el rincón castigo habrá era el principio de una ofensa me marcharé, sí me marcharé, no escribo más con redondilla me marcharé, fin del principio de una vida me marcharé, fin del amor del escenario no hay telón ni vestuario yo necesito otro mundo me marcharé, fin del amor del escenario me marcharé, fin del amor del escenario mis quimeras, mis quimeras guardaré en mi desfaz prisioneras, prisioneras carteleros no tendrán amor que estás en la tierra que estás en la tierra pasa por mi casa y en su cuerpo entra y en su corazón tus semillas siembra amor que estás en la tierra logra que mi canto estéril 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 no sea y que sus abrazos en mis senos duerman amor amor que estás en la tierra amor 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 que él encuentre tu camino y que Dios pueda ser su oración hoy 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 amor que estás en la tierra tan vivo en mi carne tan dormido en sus penas tan dormido en sus penas que a veces presiento que no mereces la pena amor 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 que estás en la tierra amor 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 él encuentre tu camino y que yo pueda ser su oración hoy 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 hago tu camino yo te amo no 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 te amo Verás tú como un rosal de la roca brota y verás tú como un erial en mi jardín de rosas en mi jardín de rosas la nieve fría al caer en tu piel será dolorosa la oscuridad la noche cruel será luz esplendorosa será luz esplendorosa y siempre amor si te quedas si no te vas con el aire el viento será en mis labios caricia ardor de nombre si no te vas con la tarde si no te vas con el aire si no te vas con el aire y las estrellas bajarán desde la zona hasta mi boca algas, perlas y coral traerán para ti las olas y azúcar para mí el mar y para ti el río sangre y nunca más invierno habrá y siempre estaré esperando siempre estaré esperándote y siempre amor si te quedas si no te vas con el aire el viento será en mis labios caricia ardor de nombre si no te vas con el aire si no te vas con la tarde si no te vas con el aire si no te vas con la tarde si no te vas con el aire Entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía Te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas veces horas Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Porque soy un ave rebelde, no aguanto la prisión Porque amo al que me sigue y so fuerte donde voy Porque soy un ave rebelde, me niego a obedecer Y que deje de acosarme si mis vuelos dan placer Porque soy un ave rebelde, emigrante de vuelo valiente Por eso te pido no cierres tu casa Si entiendes mi canto te haré acrobacia Por eso te pido que cantes conmigo Extiende tus manos que yo estoy contigo Por eso te pido que cantes conmigo Porque soy una golondrina Porque soy una golondrina Que soy un ave rebelde, que soy un ave rebelde, emigrante de vuelo valiente Por eso te pido que cante conmigo Por eso te pido no cierres tu casa Si entiendes mi canto te haré acrobacia Por eso te pido que cantes conmigo, extiende tus manos que yo estoy contigo. Por eso te pido no cierres tu casa, si entiendes mi canto te haré acrobacias. Por eso te pido que cantes conmigo, extiende tus manos que yo estoy contigo. Por eso te pido que cantes conmigo, extiende tus manos. Que yo estoy contigo. Con un diario de mujer me encontré, lo recogí, lo leí y lloré. Un imposible fue su vida, su decepción llegó hasta el fin. Eso y mucho más leí. Por un amor en igualdad apostó y perdió y sin embargo lo dejó de luchar. Fingía ser feliz en su entorno familiar y en un duelo interno escribió. Voy a salir de esta prisión del mundo al que me uní. No soy feliz, voy a alcanzar mi libertad que está esperándome sin temor. No soy feliz, voy a alcanzar mi libertad que está esperándome sin temor. No soy feliz, voy a alcanzar mi libertad que está esperándome sin temor. Voy a salir de esta prisión. Voy a salir de esta prisión del mundo al que me uní. No soy feliz, voy a alcanzar mi libertad que está esperándome sin temor. No soy feliz, voy a alcanzar mi libertad que está esperándome sin temor. Con un diario de mujer me encontré, lo recogí hoy otra vez. Qué increíble fue su esfuerzo, su decisión llegó hasta el fin. Es mucho más leí. He andado por la vida, dedicada al verbo amar. Amar, rellenando los vacíos que otras dejaron atrás. Si de la vida soy mujer, si así me queréis llamar, sabéis que he pasado mis años dedicada al verbo amar. Y cuando la mar sea mi amante, cuando olvide respirar, poniendo punto final, a mi caso y a mis cosas. No estaré bajo la tierra, no cantaré bajo la mar. Cuando no pueda mi cuerpo, tus ansias y a consolar, estallará en mil pedazos, como aquel dejo cristal. Tu vida está comenzando, la mía va a terminar. He agotado, he agotado mis fuerzas en busca del verbo amar. Y cuando la mar sea mi amante, cuando olvide respirar, poniendo punto final, a mi caso y a mis cosas. Será la mar orgullosa, será la mar orgullosa, mi aposento nupcial. No estaré bajo la mar, no estaré bajo la tierra, no cantaré bajo la mar. Cuando la mar sea mi amante, cuando olvide respirar. No estaré bajo la mar. Una mujer, símbolo de rebelión, en todas las guerras triunfó, y una medalla se colgó, lunas de papel. Una mujer, cantidad de incomprensión, que no quiere olvidar, su soledad al despertar, lunas de papel. Una campanada en la montaña, un suspiro que no va a respirar. Un río que se desborda, una respuesta sin preguntas, una mujer, una mujer. Corazón, corazón de violín, que un día se encogió, otra corriente y inventó, lunas de papel. Una mujer, que no cree en el azar, intentando trabajar, deseando alcanzar, lunas de papel. Una campanada en la montaña, un suspiro que no va a respirar. Un río que se desborda, una respuesta sin preguntas, lunas de papel, una mujer. Una campanada en la montaña, un suspiro que no va a respirar. Un río que se desborda, una respuesta sin preguntas, lunas de papel. Una mujer, lunas de papel, una mujer, lunas de papel. Por ti, soy mendiga de perdones. Por ti, por ti, soy capaz de cualquier cosa, pero no me dejes sola, hoy te quiero junto a mí. Por ti, romperé mil pedazos, las fotos de mi pasado, si tú lo quieres así. Te ofreceré hasta la última hora. Te ofreceré, te ofreceré, te ofreceré, mis treinta años de un día, mi miedosa valentía. Y un te quiero en voz del viento. Te ofreceré, te ofreceré. Por ti, voy besando los perdones, por ti, por ti, escondiendo los errores, por ti, por ti. Arrancaré, una a una, las cuerdas de mi guitarra, si no suenan para ti, por ti. Me olvidaré, me olvidaré de mi nombre, de mis señas, cuándo y dónde, que fui antes de ti. Te ofreceré, te ofreceré. Te ofreceré, mis treinta años de un día, mi miedosa valentía. Y un te quiero en voz del viento. Te ofreceré, te ofreceré. Te ofreceré. Te ofreceré. ¡Gracias por ver el video! 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 Corazón, aguanté y di el sol, la mentira rinconada chantajeaba mi corazón. Corazón, aguanté y di el sol, la mentira rinconada. Corazón, aguanté y di el sol, la mentira rinconada. Corazón, aguanté y di el sol, la mentira rinconada. Corazón, aguanté y di el sol, la mentira rinconada. Corazón, aguanté y di el sol, la mentira rinconada. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa. Yo contigo lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Llena estoy de razones para despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz. Contigo aprendí que allí. Que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba que fui lo peor, échame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete tú. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Cúbrete tú. Y allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Sol. Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las crieblas De mi soledad ¿A dónde Vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como él se me fue ¿Con quién Está? Dime que le quiero Dime que me muero De tanto esperar Que vuelva Que las rondas No son buenas Y hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar ¿A dónde De mal? De mal ¿Con quién Él está? Está? Dime que le quiero Dime que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Y ahora Y ahora Es un pensador Un pecador El desierto El desierto Es un vivido Un probador El desierto Es predicador Y perdedor Es un hombre más Solo uno Es un soñador Un pescador El desierto El desierto Es un seductor Y jugador El desierto Es la plenitud De la soledad Es un hombre más Solo uno Y va Por los caminos Vuela Entre las montañas Las nieves eternas Se funden Tras sus pisadas Es un perdedor Un vivido El desierto Va Por las ciudades Se escribe cartas Retan A los volcanes Y les vomita El alma Es un tirador Un creador El desierto Es un orador Un cantautor El desierto Es la plenitud De la soledad Es un hombre más Solo uno Y va Y va Por los caminos Vuela Entre las montañas Las nieves eternas Se funden Tras sus pisadas Es un vivido Un probador El desierto Es un desierto Es un defensor Un gladiador Un gladiador El desierto Es la plenitud De la soledad Es un hombre más Solo uno Es un soñador Un cantantor El desierto De la soledad 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 L Prioridad Un tad De la soledad De la soledad De la soledad De la soledad Música Acara, oh cruz, deseas jugar, tu suerte nos dirá quién posee la verdad. Acara, oh cruz, vamos a apostar, tu juego dirá quién es el que hoy se va. Aspas de molinos en el aire, con sus brazos de gigante, son fantasmas sin futuro, condenados a callar. Aspas de molinos en el aire, la ruleta interminable, solitarios en el viento que el azar no detendrá. Acara, oh cruz, qué triste final. La vida me da igual, la moneda caerá. Acara, oh cruz, escrito está y el viento dirá quién es el que pagará. Aspas de molinos en el aire, con sus brazos de gigante, son fantasmas sin futuro, condenados a callar. Aspas de molinos en el aire, la ruleta interminable, solitarios en el viento que el azar no detendrá. Aspas de molinos en el viento que el azar no detendrá. Aspas de molinos en el aire, con sus brazos de gigante, son fantasmas sin futuro, condenados a callar. Aspas de molinos en el viento que el azar no detendrá. Aspas de molinos en el aire, la ruleta interminable, solitarios en el viento que el azar no detendrá. Aspas de molinos en el aire, la ruleta interminable, solitarios en el viento que el azar no detendrá. Olvídate 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 Pues no te pienso dejar Por mucho que me hagas Pasar Olvídate Porque yo sé aguantar Una eternidad Olvídate Olvídate No juegues sin más algo jugar Ni se te ocurra Marcha Olvídate Olvídate No seas niño y ven ya Y déjate acariciar Y olvida tus caprichos Por una vez Por una vez Déjame a mí hacer la paz Y es que te quiero Aunque no tengas remedio Hacia la idea De que no pienso dejar Que me abandone Olvídate Esos amores Esos amores Son solo sueños Olvídate Olvídate Te quiero Te quiero Esos amores Son solo sueños Olvídate 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 Mira, por ti valió el esfuerzo de nacer Tú eres la única razón de mi existencia Mira, por ti el universo se ensanchó Lo eterno no me da temor Somos pura energía Si tú, mi amor, eres el sexto continente para mí Eres Roma, eres Sevilla, eres París Eres mi mes de abril Si tú, mi amor, eres el único mandamiento que aprendí Eres Wagner, eres Falla, eres Liz Eres mi mes de abril Mira, por ti vuelvo de nuevo a sonreír Tú eres el sueño que perseguí Toda mi vida Mira, por ti no quedan rejas en mi mente Contigo todo es diferente Si tú, mi amor, eres el sexto continente para mí Eres Roma, eres Sevilla, eres París Eres mi mes de abril Si tú, mi amor, eres el sexto continente para mí Si tú, mi amor, eres el único mandamiento que aprendí Eres Wagner, eres Falla, eres Liz Eres mi mes de abril Si tú, mi amor, eres el sexto continente para mí Es la gloria del muerto verano la que se ha dormido en mi corazón Es el trémulo gris del otoño el que abre caminos con tímido sol Tras los campos de viñas doradas El alma encendida se me adormeció Hoy me cercan lejanos y altivos los vagos recuerdos que el viento llevó La, 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 la. Las verdades son sólo palabras que puedes creer o no Y hasta aquí el otoño crujiente que un tapiz de hojas borbó Las cigarras morirán lentamente cantando su himno con fiero tesón Y los campos vestirán de pardo irónicamente en forma de adiós Y otra vez el otoño crujiente dará a nuestras vidas un nuevo color Al barrer con su lluvia templada impuros deseos de fuego y de sol Las verdades son solo palabras que puedes creer o no Y hasta aquí el otoño crujiente y un tapiz de hojas bordo Y mis ojos se cierran dormidos de tantos insonios de tanto color Y mis manos se cruzan buscando aquella otra mano teñida de sol Y otra vez el otoño crujiente dará a nuestras vidas un nuevo color Al barrer con su lluvia templada los puros deseos de fuego y de sol La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que el sur pase al norte o el norte al sur Me importa un comino si no estás tú Me canso por nada, me quema la sombra Del sol, si tú no estás, si no estás tú No tengo reposo si no estás tú La casa se encoge si no estás tú Mis cinco sentidos están de más desde ayer Si tú no estás, si no estás tú Yo sé sacar la identidad al sentimiento Te crees que hablar así de amor no cuesta nada Y ya ves lo mucho que cotiza la distancia Me importa por quién, el cómo, cuándo y por qué De hierro es mi fe, lo digo si pudo Se tensa mi cuerpo si no estás tú Padezco de insomnio si no estás tú Mi pulso se altera si oigo a la puerta llamar Y no eres tú, si no estás tú Rebaja sin precio si no estás tú Me busco la ruina si no estás tú Me busco la ruina si no estás tú Mi amor es reliquia pasada de moda Ahora, si tú no estás, si no estás tú Yo sé sacar la identidad al sentimiento Te crees que hablar así de amor no cuesta nada Ya ves lo mucho que cotiza la distancia Me importa por quién, el cómo, cuándo y por qué De hierro es mi fe, lo digo si pudo Si tú no estás, si no estás tú Te crees que hablar así de amor Y si se comporta, laissez-vous faire milor Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise, je vous connais milor Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port Une ombre de la roue Pourtant, je vous ai frôlé, quand vous passez hier Vous n'êtes pas fière, dame, le ciel encomblé Autour, vous lard de soie, flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi Vous marchez sans vainqueur, au bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle J'en froid dans le cœur Allez, venez milor, vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors, ici c'est contentable Laissez-vous faire milor Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise, je vous connais milor Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port Une ombre de la rue Dire qu'il suffit parfois, qu'il y est un navire Pour que tout se déchire Quand le navire s'en va Il en met avec lui La douze aux yeux du tendre Qui n'a pas su comprendre Qu'elle brise votre vie L'amour, ça fait pleurer Comme quoi l'existence Ça vous donne toutes les chances Pour les reprendre après Allez, venez milor Vous avez l'air d'un monde Laissez-vous faire milor Vous venez dans mon royaume Je soigne leurs romances Je chante la romance Je chante les milor Qui n'ont pas eu de chance Regarde-moi milor Vous ne m'avez jamais vu Mais vous pleurez milor Ça je ne l'aurais jamais cru Eh bien voyons milor Souriez-moi milor Mieux que ça Un petit fort milor Allez venez milor Allez chanter milor Allez riez milor Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501